La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 8 de septiembre del 2015 El juzgado especializado de sentencia A instaló la vista pública contra 29 pandilleros acusado de feminicidio agravado en perjuicio de al menos dos mujeres Entre los procesados se encuentra el agente de la PNC, Mardoqueo Rodríguez quien estaba destacado en Apopa y supuestamente cobraba a los pandilleros para entregarles a posibles víctimas El juzgado decimosegundo de paz de San Salvador ordenó instrucción con detención contra el coronel retirado Roberto Pineda Guerra asimismo ordenó instrucción con medidas para su hijo Rodrigo Reymundo Pineda Rodríguez e instrucción simple para Claudia María Pineda Rodríguez Los tres están acusados por los delitos de tenencia, portación o conducción de arma de guerra depósito ilegal de arma de guerra y uso ilegal de uniforme militar El Tribunal de Sentencia de Chalatenango impuso cinco años de prisión a Daniel Wilfredo Sandoval Rivera y Luis Ernesto Dubón Peña por el delito de hurto agravado de ganado El hurto de las reces, que luego fueron sacrificadas ocurrió el 30 de septiembre del 2014 en el Cantón Santa Rosa de Nueva Concepción El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a cinco años de cárcel a Gerardo Antonio Chacón Salguero Jorge Alberto Quijada Cardosa y José Saúl Cardosa por el delito de robo agravado Los tres fueron arrestados sobre la calle principal que conduce hacia el Cantón El Rosario del municipio del Dulce Nombre de María El juzgado de menores de Sonsonate ordenó 15 años de internamiento contra el pandillero Noé N. de 16 años por el homicidio agravado en perjuicio de Bayron Alexander López Reyes Crimen ocurrido el 11 de noviembre del 2011 consta en el proceso que los hechos ocurrieron en la hacienda La Uja Cantón Miravalle del municipio de Sonsonate El juzgado de menores de Cojutepeque sancionó con 10 años de internamiento a un pandillero de 17 años responsable del homicidio agravado del estudiante Eber Joel Mejía Ramírez de 17 años La víctima fue vapuleada y enterrada en la isla la abertura de la Zacamil del lago de Xuchitlán en Xuchitoto El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra el coronel Jaime Roberto Elías Seraso y el teniente Néstor Mauricio Moisés Soto Castro acusados de estafa en perjuicio de la Fuerza Armada estafa que asciende al monto de 200 mil dólares en concepto de equipo militar el cual no fue entregado De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción